¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que bien, o por lo menos tan bien como estoy yo. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar una pregunta que me estáis haciendo de forma bastante repetida. Es la siguiente. ¿Te vas solo? O la segunda versión sería algo así como ¿Por qué te vas solo? Pepe, es que no tienes amigos. Y la verdad es que sí que tengo amigos, un montón además. Pero en este caso, poneros en situación. ¿Vosotros os iríais de viaje cuatro meses con un tipo como yo? ¿Os iríais con alguien que tuviera esta cara? Bueno, pues yo tampoco. Pero bueno, fuera de bromas, hay mucha gente que tiene miedo a estar solo, incluso no saben estar solos. Una vez que escribí, y cada vez que lo leo me acuerdo de ello y me flipa esa frase, es que el que no sabe estar solo es porque no tiene nada que hablar consigo mismo. Y joder, yo tengo la hostia de cosas que decirme a mí mismo. Normalmente entreno solo, suelo escribir solo, leo cuando estoy solo. Y también voy al baño solo, no sé vosotros, pero la mayoría de las cosas que hago en esta vida las hago estando solo. El viaje, irme cuatro meses estando solo, es como llevarlo un poquito más al extremo, pero tampoco está tan mal. Así que ya sabéis por qué me voy a ir solo a este viaje de cuatro meses. Y ahora mi duda es, ¿vosotros os iríais solos? Gracias. Gracias.